Eso es digno de reconocer cómo reaccionó el pueblo panameño ante esa provocación. Se le ha dado la respuesta contundente que siempre da nuestro pueblo y todas las organizaciones están dando la respuesta. Los países, los pueblos, todo el mundo está a favor de nosotros. Se le ha dado un fuerte, como podemos decir, rechazo a las infamias del imperialismo ahí cerca de ahí, de Panamá, y a la gusanera que fue ahí. Almaron disturbios con unos elementos negativos y vimos en la televisión cómo el pueblo de Panamá, venezolanos, los países de América, le cayeron, le ripostaron. Respondiendo con toda la energía y el fervor revolucionario cómo nos ha caracterizado la cumbre andando y nosotros ayudando a Chile con el problema que tienen allá. Seguiremos siempre estando presentes en todos los lugares de este mundo y a favor de la justicia social. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.